Eran muy malos, eran paquetes, si ellos pudieron, tú también puedes. Eran muy malos, eran paquetes, si ellos pudieron, tú también puedes. Tú también puedes. Muy buenas, bienvenidos a Paquetes Verano, semanal. Paquetes Summer Edition. Nunca el mismo día de la semana, eso es muy importante. Hemos esperado hasta el 23 para que fuera verano, porque si lo hacíamos a principios de semana, todavía no sería Summer Edition. ¿Feliz San Juan a todos? Es verdad, feliz San Juan. Aunque, bueno, vamos a presentar a nuestro invitado porque tiene mucho que decir sobre San Juan. Hemos tenido una discusión sobre este tema. Nuestro invitado es el gran Mike. Hola. Técnico ilustre de Fibeta y de este canal. Fotógrafo de la habitación Roja y Dorian, entre otros grupos. Y si has visto un vídeo de un concierto, lo ha grabado Mike. Sí, seguramente. Del indie español, lo ha grabado Mike. Sí, sí. Puto crack. Ni puta idea de San Juan. Nosotros hemos invitado a Mike y hemos dicho, bueno, como es de Valencia y es del Valencia, pega muy bien con la temática de San Juan. Y nos ha mandado unos audios casi amenazantes, diciendo que Valencia, que me estás contando, que Valencia no es nada de San Juan, que eso es en Alicante. Exacto. Es que es verdad, es un alicante. Sí, sí. Hombre, Valencia, a ver, seguro que hay gente en la playa haciendo lo de la noche de San Juan. Entonces, porque eso es, yo creo que en toda España, ¿no? O no es en Andalucía, se hace o no se hace esto. ¿Puedes subirte Mike de alguna forma un poco de volumen? Pues creo que no. Puedo chillar más o acercarme más al micro. Acercate más, acercate más. Espera, voy a probar a ver si desde aquí puedo hacer algo. Porque la diferencia ahora mismo entre Iñaki y tú, es la misma de hablando de Strykof y Valerón. Por así decir. Configuración de audio. Espera, voy a... Bueno, mientras lo dices, yo sigo diciendo que San Juan, que yo pensaba que era en todo lugar que tuviera playa. Por ejemplo, en Pamplona, no sé si alguien salta hogueras, pero yo creo que no se celebra. Te lo estoy diciendo, igual ahora resulta que desde hace 10 años sí, yo no me he enterado. Pero no me suena mucho. En cambio, en Tarragona, que yo tengo mucha familia, pues sí que hay mucha... Sí que hay. Se las pían tiesas. Yo pensaba que era en Comunidad Valenciana. No, no, no. Bueno, no sé, ya te digo que yo no he estado. Ahora se ve mejor. Me he subido el audio, supuestamente. Puta madre, puta madre. Vale, vale, vale. Que ya te digo que yo no... O sea, no. La tradición es alicante porque es cuando hacen las hogueras estas de San Juan, que es como las fallas de Valencia, el equivalente a las fallas de Valencia en Alicante. A ver, perdón, porque el teléfono de aludidos me han mandado un mensaje. A ver, a ver. Alrededor, en directo en este tema. No voy a decir su nombre. Es una persona que vive conmigo, ¿vale? Vale. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué dice Paula? Vale, dice. Mentira. En Alignate, creo que se llama Alicante, son fogueres de San Juan. Y en Valencia y Cataluña se hacen en la playa, pero fogueres es una fiesta, rollo fallas, con esculturas y todo. Sí, sí, sí. Eso es lo que os he comentado yo antes. Ah, claro. Dices exactamente lo que has dicho tú. Que en Alicante es una fiesta... En Alicante es como la fiesta suya del año, vamos. La fiesta. Y en Valencia es en la playa. Muy bien. En Valencia sí, en la playa. O sea, Pablo ha entrado con actitud como inquisitiva para meterse con el programa, pero en realidad te ha dado las cosas. O a mí, a vosotros. A nosotros... No, no, yo de verdad que pensaba eso. Pensaba que era como en todo Levante y tal. Claro, no. Antes de empezar, quiero deciros una cosa de Turra, que a ver qué os parece. Es una tontería. A ver, siempre. Yo traigo un debate también para Turra. ¿Sabéis que la semana que viene se celebra en Madrid la cumbre de la OTRA? Va a estar la ciudad blindada. Va a estar la ciudad blindada. Todos los madrileños paquetes, evitad en centro porque vais a flipar. O sea, van a poner hasta movidas de estas que te cortan la cobertura del móvil y tal. Inhibidores de frecuencia. De hecho, como a 200 kilómetros alrededor del IFEMA no se puede acceder, ¿no? Claro. Me dijo que ocurra en el IFEMA y no se puede llegar ahí. Se celebra el IFEMA. Martes, miércoles y jueves. Martes se monta, miércoles y jueves se celebra. Pero yo voy a IFEMA justo el jueves y el sábado. Entonces, en el mismo recinto, os voy a decir las personas que van a estar. Y que algunas yo voy a ver entre el sábado y el jueves. En la semana van a estar John Biden. John Biden. Si no se me pone el IFEMA antes. Macron. ¿El del país Saint-Germain? Macron el vicepresidente del país Saint-Germain. El vicepresidente, sí, el entrenador. Va a estar Pedro Sánchez. Va a estar Álvarez. Hombre. Marieta Robles. Y van a estar los presidentes de todos los países que forman la organización del Tratado del Atlántico Norte, que son, pues, precisamente, casi todos europeos. Más Canadá, Estados Unidos y tal. Eso, martes, miércoles, jueves. O sea, martes, o sea, martes, miércoles. Entre martes y jueves. A ver, espera, que lo tengo. No, 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 no. Me estoy equivocando. Me estoy equivocando. El junio. Estoy mirando julio. Entre lunes, martes y miércoles. ¿Vale? Vale. Y el jueves va a estar el mismo recinto donde se celebra eso. Dari Martín y Macaco. Que es el día de hoy. El mismo sitio. Martín y Macaco. Y Álvaro Velasco. Y Álvaro Velasco, claro. Pero el sábado anterior, en el mismo sitio en el que va a estar Biden, van a estar gente como Fran Perea, Álvaro Velasco, Andy Lucas, Hueco o Alex Subahu, que es el día que yo tengo hoy. Entonces, me parece curioso cómo es un recinto ferial. Que un día está Biden, otro Macaco y otro Fran Perea. Y otro es Expo Fruta. Claro, claro, claro. O la Feria del Mueble. O la Feria del Mueble. Y venía pensando eso en el terreno. Y en plan, mira, fíjese. Si Biden supiese que aquí hace dos días está Fran Perea o Macron supiese que aquí mañana va a estar Macaco. Claro, a lo mejor Macaco tendría que ir a la cumbre de la auta. Y si sería más, ¿sabes? Con el rollo. Es verdad, porque él sacaba la bandera de la comunicación, que es la única bandera por la que merece la pena luchar. Yo he sido muy de Macaco, he de decirlo. He sido muy de Macaco. Sí, sí, tío. Sí, sí. Yo tengo un pasado oscuro. Un puto fucker, Macaco. O Macaco la tiene más típica. Sí, sí. Yo lo conocí porque venía de novio de Kiramiro. Es la que yo estaba. Es verdad que era el novio de Kiramiro. El novio de Kiramiro. Efectivamente. Y, joder, la putada es que ahí no hay camerinos, ¿no? Porque hay... O sea, lo típico de camerino, que se va a un grupo, entra a otro, pero te puedes encontrar algo. O sea, molaría que Macaco se encontrase algo de Joe Biden. ¿Sabes? Porque se han cambiado el mismo sitio. ¿Sabes? O sea, que se dejaron mensajitos. O así es la... Es que este sábado... Lo típico de pintar el baño. ¿Sabes? De pintar el baño. Aquí estuvo Biden. Joe Biden. Joe Biden. Joe Biden. El sábado voy al Twenties, que es el festival este de Papuretas. Entonces, como toda esta gente, también va a Cibera, aquí en África, Camela. Es una cosa muy loca. Y luego hay un escenario de Bacalao, al que no puedo ir porque con la gente que voy no le gusta, pero que va la de Milking, va la que canta en su día el Flying Freak y Ryan. Bueno. Y vamos con la gente. Lo comía... Bueno. Lo comía no puede ir. Hay que haber visto empezar el documental de lo comía, ¿eh? Ha empezado y ha acabado. Ha empezado y ha acabado. Están tres episodios. Tiene muy buena pinta. Hostia, no lo he visto. Tiene muy buena pinta. Yo leía al revés del documental de un reportaje sobre lo comía en el país que me flipó. Decía, hostia, qué historia majurosa. Pioneros en muchas cosas. Y bueno, como muchos grupos, como Bácara o como... Está Bácara, que bueno. El consorcio tal. Quiero decir que bajo la misma marca hay varios grupos. Que esto ha pasado. Lo comía. Bajo la misma marca ha llegado varios grupos. En Bácara, cada una de las Bácara ha llegado a tener un grupo. De hecho, Sony Amado y Selena Leo, que sí se llaman, han tenido sus Sony y Selena separadas a todos los diferentes puntos. Y a veces bajo la misma marca hay un grupo que... Bueno, ahora de hecho, May Meneses se ha chocado la marca... Joder, ¿cómo se llamaban? Nena da Conte. Nena da Conte, efectivamente. Ahora va a ser Nena da Conte, pero ella sola. El otro día, y ya con esto te dejo tu debate y empezamos a hablar de Valencia. Un titular de May Meneses que me dice muchas gracias en plan... De su época de cantante dice... No bebía mucho, pero hay de varios años que no me acuerdo de nada. Entonces es... Bebías mucho. Verdad, verdad. Yo lo leí en esa entrevista, de hecho, que volvía a Nena da Conte. Como no bebías mucho, no te acuerdas de varios años. Por cierto, del teléfono de aburrido se escribe otra persona, que también vive aquí, de Valencia, y dice que gracias por leer el mensaje, que le encanta nuestro programa. Ah, vale. Genial. Yo el debate... No somos muy de traer actualidad al programa, pero quiero traer el debate a colación del escudo nuevo del Valladolid. No lo he visto. Y la camiseta del Atlético de Madrid, que se han quejado los aficionados. Es como estos nuevos diseños a favor... A favor, en contra de cambiar escudos... Mira, el Valencia cambia el escudo este año, eh. ¿El Valencia va a cambiar el escudo? Cambia el escudo porque es el centenario de Nestaia y... ¿De cuál de los dos? Del viejo. Del otro se va a hacer el centenario y no lo vamos a ver. De estrenado todavía. Por eso, por eso. Vamos por camino a ello. Pero no, no. Es el centenario. Entonces, han pillado el escudo que tenía el Valencia por aquel entonces, que es muy parecido ahora. Pero lleva por Cienlago también. Va a ser solo por un año, ¿no? Por Cienlago también muy parecido. El azul de aquí es como más clarito. Y en vez de Valencia CF pone VFC, porque era Valencia Football Club como originalmente. V.F.C. Está guay, está bonito. O sea, a la gente le ha gustado. Lo vamos a llevar todo el año. Pero solo va a ser para un año, ¿no? Es una cosa de homenaje y durante un año. Sí, solo era este año. Un escudo que se podría llamar el Batman Club de Fútbol también, ¿eh? Hombre, a ver. Pero qué fue antes, Batman o el Valencia. Batman no me jodas. El Valencia tiene 100 años. El Batman tiene 100 años. No, no, no. Ahora estoy viendo el escudo de Valladolid. A ver, está bien. Dentro del debate, que aquí hay un debate muy interesante sobre cómo hay ciertas imágenes corporativas que intentan adaptarse a unas nuevas épocas donde puede estar el cambio de escudo de Atlético de Madrid, que es el más tal que desde fuera yo pienso. Que luego, joder, el de Manchester City lo han cambiado. El más grave es el de la Juve, que el cambio radica. ¿Qué tú piensas visto desde fuera con otro equipo? Bueno, esto está bien. A lo mejor adaptarse hace que una imagen de este estilo se adapte a las nuevas generaciones que se enganchen, pero luego piensa. Ah, pero el de Madrid, que no lo toque. Cuando te pones en su piel es en plan, claro, es que lo de las rayas, eso es otra cosa. Eso es un dislate que va a durar un año porque las camisetas ya están fabricadas. Es una cosa que yo no sé en qué cabeza de alguien de marketing de Atlético de Madrid dijo que era una buena idea. Hay que ser, no conocer el propio club. Pero lo de las imágenes comparativas, yo no sé tú qué piensas. Y aquí sí cambias el del Barcelona. El del Valladolid a mí no, me parece muy bonito. Pero entiendo que a la gente del Valladolid no le guste. El del Barcelona, bueno, lo cambiaron. El del Barça del Dream Team era diferente. Lo modernizaron un poco. El del Real Madrid en los 90 también lo cambiaron. Por ejemplo, cambiaron el color de la franja. Hicieron como, eso es, estilizarlo. Pero son cambios. Y luego, tanto el del Barcelona como el del Real Madrid, creo que el del Barça también. En los países árabes tienen un ligero cambio. Pero no tiene la cruz. No tiene la cruz encima. Ah, no tiene la cruz. El del Real Madrid no tiene la cruz encima en las cosas que tienen que ver con... El del Barça, el otro día en el partidazo comentaron que sí que... O sea, que hace poco lo quisieron volver a cambiar y votaron que votaron en la Junta de Compromisarios o lo que sea, votaron que no. Pero hace unos años, hace pocos años, lo quisieron volver a cambiar. Un segundo. A adaptar mínimo. Por lo que dijo Juanma Castañeda, el cambio era mínimo. Y dijeron que no, que no se tocaba el Espíritu. Yo ahí no soy nada... No sé. Yo ahí no tengo este pensamiento ahí como conservador de no se toca, porque qué horror y tal. O sea, no sé. Han tocado todo. La camiseta que llevamos este año me parece horrible. Yo creo que sí es para... Es que bueno, han llevado camisetas muy feas también. O sea, sí que es verdad que... Bueno, yo creo que no entiendo. Claro, para eso... Como hay menos que tocar el Barcelona, es lo malo que... Claro. Franja y tal, es como más delicado. Es como más tentador y luego Barcelona tiene este punto, como de ser como muy cool y muy moda. Entonces, de repente, hay un laboratorio ahí de ideas que vamos, que ya lo de este año ha sido la hostia. Y lo de este año anterior, digo. El nuevo, por ejemplo, siendo súper rara también. Estamos hablando de cambiar las camisetas y tal. Queda por agua, porque si no, no me hago yo un paquete desde una hora sin agua. Sí, sí, está bien. Esa es la ola de calor. Que yo no sé nada... O sea, que a mí me parece que si se cambian las cosas y quedan más chulas, pues me parece bien. O sea, que las cosas van avanzando y que... Es un poco como cuando hacen un remake de una peli. Que es como de, bueno, pues si el remake está bien, pues de puta madre. Y si no está bien, pues tampoco te quitan, no sé. O sea, no te arrancan de la memoria el que has tenido, ¿no? Pues el Barça, cuando ha tenido rayas, por ejemplo, horizontales, nunca las había tenido. Pues me ha parecido chula. Cuando ha tenido la cuadrícula esta que tuvimos, pues no sé. O sea, yo no me siento ultrajado. Y ahora la camiseta de estaño del Inter, directamente en azul con manchitas negras. Es una cosa muy rara. Muy bonita, también me parece muy bonita. El Barça tuvo una cuando el año de Tito, también tenía como un difuminado y tal. Bueno, algunas te gustan más, menos, tal. Pero que no me siento ultrajado. Si cambian el escudo... Cosas como el escudo, que además te retrotraen a otra cosa, que es, han cambiado lo de toda la vida, te llevan además a esta cosa que es tan tramposa de la nostalgia, como ha sido lo de toda la vida, no quiero decir que sea bueno. Eso, o sea, si esto ha sido toda la vida, sí. Como cuando dicen los del Atlético de Madrid, esto ha sido toda la vida, en el Calderón ha sido toda la vida. Y otros dicen, no. A nosotros ya nos cambiaron al Calderón. Claro, es que eso voy, es que eso se ha ido cambiando. Yo, por ejemplo, el Atlético de Madrid me parece chulo así. Me parece más como que se simplifica bien. El del Valladolid quizás se simplifica demasiado. No lo sé, si puedo mirar. Sí, no, pero está chulo. A mí no me disgusta. Pero luego hay otros escudos. En la Premier han ido cambiando los escudos y el de Manchester City no tiene nada que ver con lo que tenían hace unos años. No lo sé. Bueno, el de la Juve es un canteo, el cambio. El de la Juve igual quizás es un canteo. O sea, que yo no estoy en contra de cambiarlo, pero eso sí, claro, cambiarlo bien. Claro, pero cambiarlo bien es también muy subjetivo, tío. En plan, ¿qué es bien? No, cambiar lo que me guste. Claro. A mí, tío, en el Barça me gustó la de las redes horizontales, me gustó la cuadrícula, la de este año pasado, este homenaje al escudo tal, me pareció terrible. Bueno. Lo del Barça con las camisetas, tío, siempre ha sido un drama. Pero la nueva del Barça de este año es muy bonita. La de Spotify con los hombros azules. A mí me gusta mucho. O sea, por fin, por fin en Barcelona, después de 10 años malos. Sí, sí, bueno, joder. Pero a mí me parece súper bonita. A mí me gusta, bueno, la de este año me gusta, sí, a mí me gusta mucho. Y fíjate, o sea, es como meter un tercer color, o sea, que en realidad no es nada tradicional la camiseta. Sí, me mola. Y la publicidad de Spotify, como se supone que es una empresa guay, pues la gente está... Como no es una empresa árabe, solo es una empresa que exprime a los músicos hasta el... Como si fuese... Hombre, es cool llevar Spotify. Es cool. Y luego todo el mundo lleva a Qatar, entonces al final es como de joder. Una empresa que con el algoritmo se inventa músicos que no existen, que lo llevas a millones de reproducciones para que esa propia música se quede en casa y la publicidad o la monetización de John Beastbox, como hace la SGAE con la rueda, pero es Spotify. O sea, quiero decir, no quiero decir... Y es una empresa que aloja este programa, también. Claro, no. Por lo menos hasta hoy. Bueno. La aloja... La aloja... La aloja a iVox, empresa española. A iVox. Y salimos en Spotify porque está conectado. Había una leyenda que iVox era de Carlos Latre o algo así, ¿no? Eso no lo escuchaste vosotros. ¿En serio? A mí me lo contó Antonio Castelo. Que me engañé. A ver, Antonio Castelo... Seguramente a él le engañaron también. Antonio Castelo, al que los tres adoramos y yo veo cada día. A mí me mandamos un saludo. Es más grande. Pero a veces cuenta cosas... A veces hace algo de Ines. Se tira algo de Ines. A veces hace un homenaje al título del programa en el que trabaja. A veces todo. Por terminarlo de las camisetas, es decir que el Barcelona de este año, tío, me parece súper bonita. Súper bonita. Siendo una camiseta de Barcelona. Del Barça. Que no te pondrías jamás, ¿no? No, no, no. No me pondrías jamás. Pero es muy bonita. Y... Está mucho. Al final me acaba de ir comprando, ya verás. Para la colección. Lo malo es que en Madrid no puedo jugar mucho con las camisetas, ¿no? Porque al final son camisetas blancas y tampoco... Sí, juega con la segunda y la tercera. A mí la de este año en Madrid me gusta mucho porque soy de los que, por generación, las camisetas con cuello me molan mucho y apenas hay. Entonces eso me mola. Es como retro, ¿no? La de este año es retro, la de Madrid. Además tiene los números del año centenario. Entonces, a mí me mola mucho. Pero bueno, que dentro de eso, Madrid a mí me parece que he tenido camisetas muy bonitas, blancas y otras muy feas blancas. Pero bueno, siempre con la segunda y con la tercera. Claro. Pues eso, puede jugar. Me extraño, lo ha petado mucho la azul esa que tiene como que está como pinta rejeana, ¿no? La de Urban. Porque es como el rollo Urban. No lo sé. Pero como hubo varios días que todo puto Dios iba con la camiseta del Madrid por Madrid, entonces me vi como todo el catálogo de camisetas del Madrid que no había fijado. La primera, la segunda, la tercera. La del año pasado, la del dragón, la verde. Y esa la llevaba muchísima gente. El otro día me contaba una persona que, por una cosa, que trabajo con la Liga Sucurro, una persona que está casada conmigo además, que en los últimos estudios que tiene la Liga sobre afiliación a equipos, hay las nuevas generaciones, que además la Liga, no sé si tiene por ahí, ya hay muchos chavales que no son de equipos, que son de jugadores, como en otros países. Entonces dices, ¿de qué equipo? Yo soy de Mbappé, o soy de Neymar, o soy de tal. Y este es mi, o soy de Curry en la NBA, tal. Y al equipo que vaya, como los españoles con la NBA un poco, los que no son muy bajos de NBA, que es, ¿dónde está Pau Gasol? Pues ese es mi equipo. Y ahora hay mucha gente joven, así es, de jugadores, y que no tienen, por eso es difícil a veces monetizar con ellos, porque no tienen una afiliación a una marca como la Liga, por eso quiere expandir la marca a la Liga, porque dices, no, no, yo es que, o sea, yo soy de esto, pero no voy a ser para toda la vida. Puedo ser tres años de Neymar, y luego dejo ese de Neymar, y ahora soy el Madrid, ahora soy el Barça, una cosa que a nosotros, polla vieja, nos parece absurdo, pero es curioso cómo cambia todo eso, y cómo al final la Liga también se tiene que ir adaptando. Y por eso la Liga irá perdiendo el culo, porque venga para aquí Mbappé, o venga Lewandowski, o venga Peñacín, ¿no? Bueno, por ahí a lo mejor la Liga denuncia a los clubes de Estado para que no puedan llevárselos ellos y los equipos de la Liga, aspirar a llevárselos, o por lo menos que se marje la burbuja de los salarios, para que puedan aspirar a ir al mercado por lo más tarde. Claro, es que esa es la eterna lucha con la que estamos ahora, de que cualquiera tú le pagas, le quieres renovar a Gaby o lo que sea, y viene el Manchester City y le da 40 millones por temporada o lo que sea, y ahí dices, ¿qué le doy yo? Es que es imposible convencer a ese jugador. Además ya se asume, o sea, yo me pasa con Gaby, o sea, está renovando y tal, y bueno, pues a ver si es nuevo, pero de momento en que quiera pasta, sabes que no vas a poder. Y no solo el Barça, yo creo que al Madrid también le pasa. O sea, el Chouameni este, es porque ha querido ir. No lo he visto en la vida, tío, pero Gaby me parece un jugadoraco. Digo, Gaby y Pedro me parecen dos jugadoracos. O sea, veo, en el barcelonismo veo, mucho pesimismo y mucho pose luce cuando dices, hostia, es que de base, si funcionan bien las tres Is, ¿no? Pedro y Gaby ahí y a su pati. Y a su pati. Es que tiene y Lewandowski. Y a Cio Fichar. Y a Kunde, yo no sé, yo creo que tiene más de tal. Nico este también. Es que tienen... Pues yo creo que Nico es un poco bufo, fíjate, de lo que le he visto. Nico me gusta mucho, pero creo que a Xavi no le gusta. Creo que lo quieren ceder. Está Valencia como ahí diciendo, me lo quedo, me lo pido, para que me lo cedan. Porque creo que lo lleva Méndez y está Méndez ahí. Que Méndez está empezando a meter un poquito las manos en el Barcelona. La Porta le ha pedido algunos favores. Y no tiene por qué ser bueno para un club que meta las manos Méndez. Y esto lo vamos a usar para al azar un poquito, para hablar del club de amigos de Méndez en España, que es el Valencia. Totalmente. Me ha convertido un poco en eso. El Atlético de Madrid ya la somos nosotros. En su día, unos años en el que puede ser el Real Madrid, lo hacía todo. En el Real Madrid también. Sí, pero luego con James, con Entrao, el bicho y tal. Pero luego, no sé si Pepe también, fue saliendo de ahí. Fue saliendo de ahí y al final tal. Pues vamos a tocar a nosotros. Bueno, Valencia. Iñaki, ¿tienes que decir algo sobre Valencia desde empezar a darle hostia? Que me vaya contigo, a lo mejor. No lo sé. No, porque la persona que vive conmigo es del Levante. O sea, que todo lo que pones en Valencia es aún lo que pones entre nosotros. La persona que vive contigo se la suda al fútbol lo más grande y es del Levante que su padre es del Levante. Bueno, pero apoya al Levante y ha estado en una casa en la que se ha criticado mucho el Valencia, claro. Así que en esta casa se apoya mucho el Levante. A mí el Levante se me ha quedado bien. Además van de azulgrana, o sea que... Exacto. A mí el Levante se me ha quedado bien, me pasa igual que con el español. Porque me da la sensación de que son de un sitio en el que casi nadie es de ese. Es como el español, ¿no? Claro, el español lo sé por amigos de allí. Cuando he vivido allí tal, le dices, bueno, es que hay una masa périca, pero que son muy pocos en comparación con la ciudad grande. Y en Valencia, yo por lo que veo desde afuera, que a lo mejor tú me dices lo contrario. Pues en plan, creo que del Levante hay muy pocos, ¿no? A ver, yo sé que tengo amigos del Levante. Tengo más amigos del Levante de los que podía pensar. O sea, tengo como cinco o seis colegas muy del Levante, los que van al estadio y tal. Y por esa peña me sabe mal y me cae bien el Levante por esa gente y porque es como el equipo pequeño de la ciudad, aunque sea el primer equipo de la ciudad, porque el Levante es anterior al Valencia. O sea, el Levante se fundó antes que el Valencia. Entonces, yo qué sé, yo le tengo cariño. Me ha salido bastante mal de esto de que bajen, lo que ha pasado con Morales y todo eso. Yo es que lo sigo porque al final también he escuchado los programas deportivos de aquí de Valencia que no son solo del Valencia, porque hay muchos programas deportivos que se centran en el Valencia, pero me gusta un poco quedarme del Levante, del Valencia Basket y tal. Eso es lo más ofensivo que le puedes decir ahora. Yo creo que es un aficionado en el Levante, que es que alguien del Valencia diciendo, pero si me caéis bien, si yo... Es como lo del Madrid y el Atleti. Conoce que hay mucha gente del Valencia que odian al Levante. O sea, cuando bajaron a segunda, que sigo yo en Twitter, que necesidad tienes de todo esto. Iñaki, no sé si te ha pasado esto a ti. ¿Qué me ha pasado a mí? Antes de empezar con paquetes, en la vida pre-paquetes, a mí quitando tres equipos, me caían mal prácticamente todos. Como a nuestro amigo Sergio Cortina, que quitándolo viedo, creo que le caen mal todos los equipos del mundo. Pero a veces a hacer paquetes, hemos sido haciendo programas de muchos equipos, hablas con uno, hablas con otro, luego conoces a paquetes de un sitio, de otro... Y te acuerdas de esas personas. Y ahora, este año en el descenso, tenía la sensación de, hostia, es que si baja este tal, este tal, este tal... Y al final dices, es que ya hay que cambiar mucho la percepción sobre otros equipos y también sobre la forma de entender el fútbol, que antes era como tal... Y ahí dices, joder, es que si baja... Y a la hora de subir, igual, joder, es que si sube el Almería y tal, pero si no sube el Eibar... Y al final tiendes a que te caigan... No todos, quiero decir... Es decir, a mí mi catarsis ha sido los Asunas. Es decir, es una catarsis completamente. Bueno, porque se salen por Iñaki y tal. Antes era... Eso sería una terapia. Claro, antes si cae una bomba en el Sadar y tal, pues que se caiga abajo. Pero ya no, ahora es... Ya va a ser muy bonito. Pues con paquetes me pasa eso, macho. No sé si te ha pasado. Porque... No, no, sí, sí, me ha pasado. Joder, si estuve en la final de Copa y estabais sufriendo por Mike y su hijo. Estaba ahí... Sí, sí. En un partido que ni me iba ni me venía. Y estaba ahí con esto. Y sí, sí, me pasa. Me pasa con el resto de equipos. Paquetes, al final te hace mejor persona. Menos algunos que es imposible. En mi caso, y que la desenfaden, hay equipos como el Sevilla que dices... ¡Qué complicado! ¡Qué complicado! ¿En Sevilla? ¿Sí? ¿En Sevilla? Sí, en Valencia yo lo entiendo, pero el Madrid no lo acabo de entender. No sé. Siempre yo creo que el Madrid y Sevilla no han tenido una relación especialmente buena, pero es una cosa mía. Es decir, que a mí el Betis es un equipo que siempre me ha gustado. Ah, qué bien. Sí, a mí en Sevilla siempre ha rascado los seis por los partidos Osasuna o así. Pues el español, pero yo qué sé. Está Edgar, que al final es el español. Entonces yo qué sé. Pero que ahora está el doctor Julen y que a mí me caía de puta madre. Julen y quería que el Sevilla le fuese bien, tío. Es que ya es en plan, bueno... Y Valencia también es otra catarsis, porque Valencia es un equipo que sabe. Ahí sí, ahí sí que... Y dices, igual, incluso Valencia como concepto. Y dices, no, Valencia de puta madre. Pero bueno, espero que no se haya enfado ningún oyente del Sevilla. No sé ni siquiera si tenemos oyentes del Sevilla, si tienen alguno que ponga comentarios. Hombre, Manu, que estuvo aquí con nosotros, Manu Partida. Sí, sí. Bueno, las notas del Valencia. Empezamos por las notas y luego hablamos de Bordalás. Empezamos hablando de Bordalás y de... Lo que queráis. Empezamos por las notas y luego ya empezamos. Vamos a ver si están las notas. Las notas, yo no sé. No recuerdo cómo lo hacéis vosotros, pero yo te puedo decir que del 10 al... O sea, no hay nadie con 10. No hay nadie con 9. Ni siquiera has hecho lo que hice yo de la afición, ¿no? Ni siquiera la afición. Y ya que le dio la afición y luego el entrése de Frankfurt... Vale, doy un 8 a la afición. Un 8. Y un 7. A ver, yo tengo como grupos de... ¿Vosotros se lo dabais a solo un jugador? ¿O hacéis como un grupito de 3 o 4 jugadores? Bueno, lo hacíamos un jugador, pero esto es como... En algunos puntos metíamos a 2 o 3. Bueno, mira. En algunos sí. La primera nota que tiene es un 7. Bueno, es un 7. O sea, esperaba menos. Esa mamardas, Billy. Porque ha sido la sorpresa. O sea, yo no me lo esperaba. Tener un portero así, para muchos años, porque es un chaval. Sí, para muchos años. Nos ha costado 4 duros. A muchos años con lo que venden en el baño. Bueno, pues... A ver, no lo esperan a venderlo todavía. Aunque ahora ya le han puesto cláusula. Creo que ya lo hemos pagado y entonces ya tiene como cláusula de 30 o 40 millones. Si nos pagan 40 millones, igual que doy un 7. Luego, con un 6, tengo a Guedes, al que sí que vamos a vender. De hecho, está ya en la puerta de salida. ¿Dónde se va? A la Roma. ¿Cómo? 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 Le pega, le pega. Guedes, explícanoslo, Mike. Bien. Luego empezó a mal, luego muy mal y luego otra vez bien en los años que está en Valencia. Sí, empezó muy bien. De hecho, bien accedido por el Paris Saint Germain. Empezó muy bien. Tanto como... Tanto que se volvió al Paris Saint Germain, pero aquí nos volvimos locos y fue Peter Lim, de hecho, a por él. Incluso en avión. Peter Lim se materializó. Sí, sí, sí. Se apareció Peter Lim en un avión con Gonzalo Guedes. Y luego mal y ahora otra vez bien. Se lleva como... Este es la quinta... Creo que es la quinta temporada de Guedes y realmente ha tenido como una y media mala, tres y media buena. O sea, algo así. Es el mejor jugador del Valencia. De calidad, yo creo que sí. Es el que vamos a aprender, vamos. Lo que pasa es que el problema es que le quieren sacar 40 millones. La Roma nos da a Carles Pérez y 20 millones. Carles Pérez no sabía ni quién era. con el Barça. Uno que estuvo en el Barça. Yo no me acordaba de ese jugador. Jugaba muy poco, jugaba muy poco. Y nos lo quieren vender como por 20 millones a ese jugador que no sé qué quiere. Es que el Valencia tiene una cosa que es en plan te quiero comprar allá. Venga, pues dame una caja de sandías que ahora es también de precio. Y luego van a comprar a alguien y dicen 40 millones y todo como estos. Es que es eso. Es que ese es el problema. Ese es el problema. Pero no creo que... Yo creo que ahora con la salida de Anin Murcia y tal, la gente que hay ahora es un poco menos loca. Porque Anin Murcia se llegó a reunir con Laporta y con... No, con Méndez. Sí, con Méndez y Laporta, creo. Porque querían vender a Carlos Soler y a Gallá en un par. Yo eso flipe. Al Barça. Yo eso flipe porque si tú quieres vender la puerta menos adecuada para ir a llamar es la del Barça que no tenemos futuro. El Barça es lo que dice Álvaro, te vamos a dar eso. Un kilo de sandías y todos los jugadores que quieras con fichas de 20 millones. El abortano gilipido dijo, mira, te doy a Dest, a Sergi Roberto, a Navarrete, a Barry White. A Barry White. Verdad, a Barry White intentamos. A Barry White. Intentamos colar a Barry White ahí. Y a Neto. Y te devuelvo a Neto. Y a Neto. Y con eso va bien. Bueno, con un 6 tengo a Guedes, tengo a José Bordalás y tengo a Hugo. Luego después nos hablaremos de Bordalás. Y tengo a Hugo Duro. José Bordalás ha ido bien, ¿no? Junto con Amartas Viril, a Revelación y el fichaje bueno. Dos de los tres mejores jugadores del Valencia son dos con los que no se contaba a principio de temporada y que se han metido ahí un poco y que han funcionado. Han funcionado, sí, sí. Totalmente. Y luego con 5 tengo a Gaya, a Soler, a Alderete, que no se ha quedado, finalmente. Y que parece que lo quiere el Sevilla y el Atlético de Madrid. Pero es bueno. Central Uruguayo. 7 millones. No, Paraguayo. 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 Pero 100% paraguayo. Es decir, duro. Sí, sí, sí. Duro. Para mí, 7 millones. Solo había que pagar 7 millones y no lo deben. Por lo visto. Y con un 5 también tengo a Brian Hill. ¿Que se queda o pez? Que no, no se queda. Bueno, no se queda porque Tottenham no quiere que se quede. Sí, si se quiera que se quedara, él encantaba de quedarse. Pero parece ser que ahora quiere pedir la cesión a la Real Sociedad. Le pega. Le pega mucho a la Real Sociedad. Le pega, claro. Para Brian Hill, tío, lo pensaba yo el otro día. No sé, porque en plan, tío, para sustituir a Asensio me parece para el Madrid, Te lo digo. Es que no tiene gol. Lo que le falla. Por lo menos en Valencia no lo ha tenido. Tiene muchas ocasiones y no nos ha metido. Pero, pero desborda como nadie. Ese es un jugador, pues un extremo de los delanteros de antes. Para Barça vendría a venta. Claro, en Valencia teníamos a Vicente y es como ese rollo es un Vicente. Vicente, tío, Vicentín en sus inicios. A mí personalmente me parecía Dios, tío. Me encantaba. Buenísimo. Era muy bueno y fue a la selección y luego de repente se vino un poco abajo. Acabó en el Levante. Tuvo muchas elecciones. No, él empezó en el Levante. Él lo pinchamos en el Levante. Él era canterano en Valencia, luego se fue a la cantera del Levante, rollo ya mayor, o sea mayor para 18 años, lo que sea, a 16 años y tal. Debutó en el Levante y en el año que debutó con el Levante los puché de Valencia. Es que este tío era un extremo muy bueno y llegó un momento en el fútbol que le coincidió más o menos con la realidad que dejó de haber extremos. Empezaban a jugar más o menos en la época del 2010-2012 se empezó a jugar con jugadores que iban por dentro como Robert, Cristiano y tal y dejó de haber extremos puros y ahora más o menos en los últimos años como se han recuperado con inicios y tal. Pero este tío era de estos de tío, yo me hago la banda y regateo y lo intento. Por eso me gustaba mucho. Claro. Terminó en el Brighton. Brighton & Hoffman. Sí, terminó en la Premio. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y nada, pues ahora no sé qué se dedica a la relación. Dicho esto, 145 partidos con el Levante, que poca broma, ¿eh? No, no, jugó. Sí, sí. Y muy joven. Es que debutó muy joven con el Levante, yo creo, porque el Valenciano comprobó siendo muy joven. Apodo el puñal de Vinicalap. De Vinicalap es el barrio suyo. Sí, sí, sí. Es un barrio de Valencia, eso. Es un barrio de Valencia. Es el barrio donde está Nuevo Mestalla, de hecho. Prácticamente, bueno, está al lado Vinicalap, sí, sí. Barrio un poco conflictivo. ¿Sí? Sí, un barrio de estos de un poco peligroso. Voy a preguntar la opinión del público. Pregunta, pregunta. D, Vinicalap, ¿qué tal? Bueno, y eso con cinco puntos. Y ya no hay nadie. Con un cero ya no hay nadie más. O sea, todos los demás lo puedes repartir con cuatro, tres, dos y un punto del resto de la plantilla y con un cero a Neil Murthy. Ya está, no hay nada más. Pero entre los... No hay nada más. A Neil Murthy y Pitarlin. Vamos a decir, porque al final Pitarlin... O sea, que no ha habido, por un lado, ningún jugador decepcionante en extremo. como el cero que le puse a Dembélé que le discutieron mucho. Realmente no. Yo creo que no. Vamos a ver. Quiero decir, no será lo mismo, por ejemplo, con el tío de la plantilla. Paulista, tío. Este tío apunta de manera... Un día a Kavi no le puedes dar la misma nota, por ejemplo, que a un Musa o un Ratchik o un Cherchev. Un Ratchik sí que se va a abrir. No sé ni quiénes son, tío. Ratchik. Cherchev sigue allí. Sí, sí, aquí. Este ha sido su último año. No, han renovado. Sí, sí, ya no siguen. ¿Y Maxi Gómez? Otro cero también. O sea, un uno. Hostia, ese que estuvo apuntado. Ha metido dos goles. Ha metido dos goles. ¿Y Marcos André? Un día, pues otro que... Ese también, otro cero. ¿Y Koba? Es que hay muchos, eh. Koba Polonia. Pero tenéis nombres muy graciosos, eh. Sí, Koba. ¿Y likes? Bueno, y likes le puedo dar un 4. Es verdad, y likes. ¿Y likes qué tal? Y likes le puedo dar un 4 porque, a ver, no ha jugado en su puesto puesto. Le ha tocado hacer como no tenéis, como aquí el problema es que no teníamos dentro de campistas, creadores, porque claro, desde que le han aparecido no han fichado un jugador para jugar ahí Carlos Soler, pero claro, sabe lo que ganó. Entonces, han tirado mucho por reconvertir a jugadores que no son en ese perfil y likes le ha tocado jugar un poco en esa posición y no, el chaval lo ha hecho como ha podido, no es mal jugador, pero... Pero tampoco es un creador de juego, ¿no? No, pero... Un playmaker. Claro, es que es eso, no estaba para eso. Diakavi, 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 Diakavirus, un cero. Diakavirus. O sea, que la sensación... Ahora hablamos de Anil Murphy, eh, que me... Por resumir, por resumir es... Exacto. Un pack de jugadores, un dos y medio, que es la nota media entre todo esto, un dos y medio. Un dos y medio. Menos Diakavi, que le damos un uno y un cero a Anil Murphy. Por ejemplo, podría ser una... Por ejemplo, va, sí. Eso significa que la plantilla te ha destruccionado, o sea, que tú crees que con la plantilla que había se podía haber hecho mucho mejor, sí. Y eso puede ser un poco también culpa del entrenador. Al entrenador tampoco lo voy a poner en un altar, ¿eh? Lo ha hecho bien para buscar lo que ha tenido. No le han comprado lo que él ha pedido porque llegó aquí y dijo, quiero a... a Anil Barry y quiero a... Y quiero a Jenny. No le picharan ninguno de los dos. Le dijeron, pues mira, te traemos... Ahora en invierno te traemos a... A StrayLikes y le trajeron un central que se llama Comert, creo que se pronuncia Comert o así que jugó un partido y que ahí está. Y creo que sí que lo han fichado directamente, lo han pagado, que ya lo veremos el año que viene. Vamos, espero descubrirlo el año que viene. Y... Y te traemos a Brian Hill que no lo ha pedido él. Y entonces no... Por eso que... Hacer mucho más, ¿qué quiere decir? Pelear Europa League y llegar un poquito más lejos en Copa. No, en Copa no puede llegar más lejos. A jugar a la Copa. Ah, bueno, claro, si no la recopa. En Copa bastante. En Copa lo que hemos tenido es un cuadro de risa hasta llegar a la final porque... Mirad, yo ahora mismo no me acuerdo de los equipos pero que el más difícil que hemos tenido ha sido el Betis pero que es que los anteriores han sido equipos de Mallorca creo que nos tocó el Dalser que son equipos con un nivel bajo. Pero... Pero en Europa... No, pero se cargó el Athletic que se había cargado al Madrid Barça. Ah, bueno, sí, bueno, sí, eso sí, el Atlético de Lilao, sí, el Atlético de Lilao, sí, que estaba el pique con Marcelino. Eso sí, 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 de verdad. El Atlético de Lilao fue el más duro junto con el Atlético pero que el resto, muchos años hemos tenido que llegar a la final de Copa eliminando al Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona, este año era como muy apacible el lado del cuadro y yo creo que sí que podíamos haber optado por lo menos a conferencia. Es que de hecho cada vez que estábamos acercándonos a la zona de Conference League Europa League y tal la cagábamos. O sea, hemos tenido muchas posibilidades de poder haber llegado y hemos cedido puntos contra equipos y en partidos que dices ¿por qué estamos jugando así? Entonces, bueno, eso es... Se refiere, no lo quiere decir, se refiere al Valencia-Osasuna que ganó Osasuna en Mestalla. Por ejemplo, Valencia y Osasuna han quedado a un punto en la clasificación. Sí, los dos han sido como que han visto a la Conference League y no les ha apetecido. Sí, sí, era como que ganas y te pones, tal. No. Los cinco últimos partidos Osasuna han tenido muchos así. Es que no lo entiendo. Los cinco últimos partidos de Osasuna son dos puntos de 15. No, Pero fue como de, o sea, si ganando este se pondrían a un punto incluso Europa League y tal y no, es como que pasaban. Es como este río de, no, que me voy a casa, que me voy a casa. Imagínate a algunos pensando, el primer San Fermín pospandemia, una polla, me voy a perder empezando la pretemporada en julio y esa semana. Y yo he entrenado para jugar contra el Esparta de Praga. Andáis a tomar por el culo todos. Para jugar la previa, para meterme la previa. ni de coña. Irme a jugar a Mariupol. Luego te tocan Mariupol o Osasuna en septiembre, una polla. Pues es que daba la sensación y el Valencia me daba lo mismo, que era como porque pinchaban los de arriba y era como de que no querían. Es que era eso, y sabiendo ya el resultado del anterior dices, ganas y te ponen nada. O sea, nada. Ha sido así constantemente. De hecho, bueno, pues por eso yo creo que también abordarás no le han... Pero eso hablábamos Iñaki y yo un día aquí, o aquí, o en la vida, no me acuerdo. Hablábamos de la conexión que ha habido por fin entre un técnico y un estadio. En Valencia hacía mucho que un técnico no conectaba el estadio. Con Marcelino también hubo, ¿eh? Pero eso han pasado unos cuantos. Ha pasado... Bueno, sí. Ha pasado Celades, ha pasado... Es que lo que ha pasado... Hostia, Celades, es que no me acordaba de eso. Es que es eso, es que ha pasado Celades. O Javi Gracia. Javi Gracia, disgusto. Si alguien me quiere echar, a ver, que me eche, que tampoco pasaría nada. Celades, Boro, Javi Gracia, Boro y Bordalas. Y antes de eso, Boro, Brandelli, Boro, ahí estarán Neville, Boro, Nuno, Valverde, Boro, Peregrino, Emery, Boro. Boro tiene un total de... Boro está como seis o siete veces de... Siete etapas. Sí, sí. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete etapas. Pues bueno, al final, entre siete etapas, ahora dirigido a Valencia a lo mejor cien partidos. Sí, sí, claro, claro. De número de partidos a lo mejor ya más que... A ver, por seguro. Más que Marcelino. Sí, sí. Imagínate. Y bueno, pues entonces empecemos la rajada grande, Anil Murphy. Anil Murphy, pues un payaso. Decirlo, te ponemos pitidos si dices palabras muy fascinantes. Hay opiniones en el fútbol, como yo antes he dicho esto y que en Sevilla no me cabina, a lo mejor algún oyente se enfado o tal. Pero es muy difícil que en el fútbol haya verdades o frutas y opiniones unánimes. Y con Anil Murphy, payaso, es que no conozco que haya alguien que te pueda decir, no, mira, es que no, no existe el concepto. No, no, insalvable Anil Murphy. Sí, sí. O sea, es un tío que ha jugado a ser presidente. El problema es que ha querido jugar a ser presidente y a ser director deportivo. Porque aquí tenemos de director deportivo a una persona hasta ahora que gracias a ellos parece que puede entrar Leonardo, puede volver su mirad, que ojalá. ¿Es Rufete? Que, no, no, Miguel Ángel Corona es jugador del Real Madrid. Pero Rufete, Rufete fue y se lo cargaron. Rufete fue hace mucho tiempo antes de irse a España. Rufete fue hace mucho tiempo. Aquí está Miguel Ángel Corona. Yo no sabía esto. Al que no lo hace nadie ni caso. O sea, que es un director deportivo florero que está ahí para posar. De hecho, en la SER, yo es que escucho la SER a mediodía y tal, que está fan guaita que me flipa como cura y tal. Es lo único que pongo en la SER. Porque Hugo Ballester, pues bien, pero además es el tiempo que va muy corto por la mediodía. Y Frank Guaita siempre recuerda que a Miguel Ángel Corona no lo han presentado. O sea, estaba César Sánchez, estuvo César Sánchez, que vio el percal y se fue. El ex portero. Ojo, que dime qué ha sentido, macho. Vio el percal y se fue. O sea, él dimitió. Y pues era a Miguel Ángel Corona, al que no presentaron nunca y que, o sea, no ha hablado, creo que no ha hecho una rueda de prensa nunca y va a hacerse la foto y se hace la foto y ya está. No ha hablado. Y está ahí. Y evidentemente lo van a alargar o lo van a alargar o va a estar como de segundo de quien traigan. De hecho, ya lo ha dicho Sonbey, el nuevo director general de Valencia, no es presidente, es director general, le preguntaron el otro día y dijo, si vas a traer un director deportivo Corona, o sea, va a estar por encima Corona y dijo sí. O sea, Corona va a estar ahí. No sé, muy bien para qué. Sin dudarlo, lo más bien. Le van a dar un portátil y una parabólica y que vaya mirando los jugadores. Bueno, pero igual Corona fue el que trajo a Mamar Dasville y este. No creo. No creo. No lo sé. La verdad es que no lo sé cómo saberlo. Hay una sensación como de ser todo muy aleatorio allí. O sea, que de repente van llegando jugadores como que por un lado no se quiere gastar nada de dinero en Valencia. O sea, que está en modo Barça, vamos a decir, que es modo de no gasto con todos los matices de que el Barça lo va a gastar. Pero que como este matice de no quiero gastar, yo no compro, yo no compro, pero luego de repente van entrando gente como desconocida que dices, tío, esto. O hay un visionario ahí que de repente ve dónde está la luz y dice, voy a traer a este tío o tiene pinta de ser como un nido de representantes e intermediarios que flipas. Jorge Méndez. Y ya está. Porque es que Jorge Méndez mete mano hasta los jugadores que no son suyos, que es lo cachondo de esto, porque Carlos Soler no es de Jorge Méndez. Carlos Soler no sé quién lo lleva, pero ¿quién está ofreciendo por ahí a Carlos Soler? Jorge Méndez. Hay muchas operaciones e intermediarios, eso tiene que ser un mundo de, tiene que ser el puto Far West, macho. Eso tiene que ser. Méndez, por ejemplo, decía, creo que en la COPE, que claro, cuando cenó con Laporta y tal, claro, que Laporta le llamaba en plan aniquilador, o sea, le llamaba en plan hombre de fortuna, soldado de fortuna de quítame de encima esta lista de gente. Claro. O sea, pero paga la nueva de que Barry White, Tumtiti, no sé qué, o sea, colócamelos. Y si me tengo que comer algo, me lo como, pero colócamelos de alguna manera. Entonces, claro, este tío ya juega con lo que dices tú. Y dice, hostia, pues este lo coloco en el Valencia, entonces me traigo aquí a Carlos Soler, que no es mío, pero al final yo llegaré al acuerdo de tal manera que conseguiré mover esa pieza. Claro, exacto. A lo mejor no me llevo la comisión del fichaje de Carlos Soler por el equipo que sea, porque no, pero me llevo la comisión del otro que coloco en otro sitio. Es estrategia pura y dura, yo me imagino. Y sí, sí, no sé. Y entonces lo que decía Anís Murcia ha querido jugar a eso, a ser presidente y director de corte sin tener ni puta idea de ninguna de las dos cosas. Obviamente, o sea, el tío es diplomático. Hay que decir que habla un castellano muy bueno. Habla muy bien castellano. Porque los audios estos filtrados... Por eso, es verdad. Se entendía todo muy bien, Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, aparte es esa que le pica la lampilla con todo esto y al final pues lo han echado como tiene que ser porque encima rajaba es que llegó a rajar de Peter Lim. Entonces, claro, Peter Lim ha dicho que este audio que he escuchado que me dices que yo no soy profesional que no sé qué tal a tu puta casa. Yo me imagino siempre a Peter Lim escuchando los audios en plan de ja, 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 ja y de repente llega Peter Lim y dice ¿Cómo? Fuera. Toma tu puta casa. Sí, sí, pero vaya elemento con lo de que iba a pagar periodistas para matar a no sé quién era Galliano. Para matar a Soler. Para saber. Es que, a ver, la fama que tiene aquí es de que también le gustaba churrar. ¿A quién no le gusta? ¿A quién no le gusta churrar? Es la fama que tiene. No, pero sí, lo tengo que decir. Tienes que ver la imagen. No puedes ir a un restaurante aquí en Malentia a dar a novios a todo el mundo y pillarte un fiego de que te tenga que sacar vamos a gastar. Pero luego decían Morata, que ha vuelto a la coche, decía que Morata se llama, ¿no? Pedro Morata, el murciano. Pedro Morata. ¿De águilas? De águilas. Sí, sí. Que decía que no pagaba nunca el cabrón. O sea, que el tío va a los sitios y es como que se toma el cabrón. Se apura el gin toni y dice, pues, hasta la próxima. Eso es una cosa que se reproduce mucho con gente con pasta, tío. Es que eso pasa mucho. Una cosa existe sin pagar y otra cosa que te inviten. Decían de un jugador del Real Madrid que era portero, que jugó también a la selección española, que... De Móstoles. De Móstoles, decían que no pagaban su vida. Pero que era una cosa que era como famosa. Tenía fama que incluso llegaba a decir, bueno, y ahora cada uno lo suyo, ¿no? Tenía fama de rata en el de Móstoles. Sí, sí. Sí, sí, sí. Joder, es que... No, es que eso es una ventaja de ser conocido. Luego, no lo piensas, tío. La gente con pasta que no gasta y dices, cabrón. Claro, si tienen pasta, cabrón, no se lo gasta. Son mucho más listos que los otros. Luego les regalan un coche, ¿no? Como los jugadores de fútbol. Luego les regalan un Audi y no sé qué. No se copan ni el coche. Por cierto, ahora que dicen lo del coche, una cosa muy rápida. Hoy había un titular en la marca que decía el Real Madrid de Audi, puntos suspensivos, exclamación, exclamación, por BBV, exclamación, exclamación. El Real Madrid de Audi por BBV. Eso periodísticamente, me pone una mala hostia en plan titulares con puntos suspensivos y exclamaciones y en plan esto no es... En plan, tío, qué asco me da todo eso. ¿Cómo puedes escribir esto? Ni siquiera es un bombazo en plan... Pero... O sea, el titular es el Real Madrid de Audi y ficha por BBV. Puntos suspensivos y bomb... Es que me ha puesto una mala hostia eso, tío. Es este rollo como muy del clickbait, ¿no? Nadie se imagina una... Ahora es todo así. Pero el marca lo hace mucho, tío. En plan... Por lo menos, tío, cuidar la ortografía. Ya tienes que ir a la ortografía. No, porque... En el A se están jugando mucho lo de emocionará lo que ha hecho no sé quién y emocionará al madridismo. Que llorará. Será imposible que lo veas sin llorar y luego son unas putas mierdas. Pero mucho de esto, mucho de eso. Se ha ganado al madridismo. Sí, sí, sí. La emoción. Hay un montón de eso ahora, tío. Porque es como... Sí, sí. No ha clicado ninguno, pero te lo digo. Pero, tío, ya... El periodismo deportivo tiene una deriva, no todo, pero una parte muy... Pero ya cuidar la ortografía, tío. ¿Qué hay que decir? Parece que te encajones, pero en plan, tío... Las reglas. En plan, un titular nunca haya puntos suspensivos. Esto es de primero en la facultad. Es como... Pueden tener un punto en un titular. Pero llegará un momento que en las noticias ya graves y reales también se titulen así. En plan, tirar una torre gemela y luego la otra. Es así como... Súper sensacionalista, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Conoce todo sobre el terrorista que tiró las torres gemelas. Esta es la pareja del terrorista que tiró las torres gemelas. Porque son también... Una pareja, claro, claro. Realmente, en el marco sería otras gemelas famosas aparte de las torres. Sí, sí, total. Sí, sí. Las otras gemelas... Las otras gemelas que siguen en pie. Que siguen en pie, que siguen. Sí, sí. Es que sigue todavía la portada. Bombazo del Madrid. Cambio Audi por BMW. En plan, bueno. Además, para los que no sabemos de coches, para nosotros, Audi y BMW es lo mismo. Igualo. Perfectamente. Sí, sí. Vale, tío. Mira otro. El maremoto que puede provocar Irving. Durán perdería el traspaso. Como exclamaciones. En plan, pero nos va a pedir así gritando. Va a llegar Durán a los oficios de Brooklyn Ness que era el traspaso. Porque es que... Es que me pone mala hostia. Ya yo entiendo también que nuestros oyentes no son muy amigos de marca o algunos sí. Yo que sé, pero... Pero es que, tío... Para que decimos marca, pero son un poco todos, ¿eh? La prensa catalana ahora mismo con el Barça sin poder fichar y tal. O sea, están haciendo una... Unos malabares para tener titulares así fresquitos de verano que flipas. Pero yo que sé, tío. Ya tengo la ortografía. Bueno. Seguimos con el... Con la Valencia. Sí. Ah, bueno. Y otra cosa. Ya titulado de marca. Es marca. Deja de hacer titulares en condicional. En plan, no sé qué podría. Ah, bueno, claro. Y podría y no podría también. Claro, es que en plan... Porque acabo de ver un titulante a fin del marca que el titular es Putin podría morir en dos años. Sí. O no. Putin podría morir. Me encanta titular. Marca, al final, cuando hace todo ese troll ya es una especie de contenedor desastre que todo vale, ¿no? Un cajón desastre que todo vale. Putin podría morir. La condicional es durísimo. Es que eso... Es que eso ya... Eso ya estás como mintiendo, además. O sea, porque es como... Así vale cualquier titular. Pues decir, Putin podría apoyarse a Dybala. ¿Sabes lo que te digo? Pues así. Podría hacerlo. Físicamente podría hacerlo. Eso, en las reglas de lo físicamente posible, tú puedes titularlo en plan... Es que en plan... Cualquier cosa. Y entonces, es decir... Tío, muchas veces se quejan periodistas sobre todo de marca y tal de que no tienen prestigio. O que... Coño, titular es con condicional. No sé qué vas a tener. O sea, no sé qué podría. O podría que no. Y a mí, tío... Me tocan los huevos, tío. Que me tocan los huevos. Porque, joder... A todos nos gusta el periodismo deportivo y los medios de comunicación deportivos y tal. Y es en plan, joder, es que no cuidan nada las cosas. No cuidan nada las cosas. Luego llega el 8M y se hace un especial de todas las mujeres de España que han ganado cosas y tal. Y el 9M ponen a la tía que ha hecho en la resistencia que falla mucho y con el culo del bueno en playa. Tal. Pero bueno. Bueno. Es lo que hay. Hacía mucho de no meter una esclada de hostias que marca, tío. Tenía ganas. Entonces, bueno. Vamos a seguir con el baño. ¿Por dónde íbamos? No sé. Anil Murthy, creo. Ah, bueno. Anil Murthy, bueno. Más o menos. Anil Murthy que le han votado. Le ha votado Capital League. Es verdad. Salen unos audios diciendo que una persona que es el dueño plenipotenciario de un sitio es poco menos que un Banguta y lo normal es que te despidas, ¿no? Digo yo. Claro. Lo mejor es que igual él ni se lo olía. Yo creo que él pensaba bueno, no habrá. No habrá. Él fue a Singapur a una reunión. Ya no pasó. Ya no volvió. A mí me flipa el... Aquí quien está forrándose es Iberia en el vuelo Valencia-Singapur. Porque todo el mundo tiene que ir a Singapur a tener las reuniones estas. Te va a hacer mucha gracia. Es que... Hay 12 aves para Singapur. Es como el despacho del jefe. Iñaki, ¿sabes dónde hay una peli que podemos hablar con Netflix? Parejo. Parejo cuando fue a Singapur, tío. Eso es una peli. Parejo, llegando a Singapur, que se baja y se va a Singapur. Ha habido como Joque Noche de Scorsese que le van pasando cosas. Pues Parejo que se monta en el avión, bajar a Singapur y le van pasando cosas hasta que se junta con... Iba ya en el aeropuerto, ¿no? Aní va preguntando ¿Peter? ¿Peter? No tienes que llegar, ¿no? Con una foto de Peter Lyon. ¿Dónde? Este es el señor de Singapur. ¿Dónde está? No, hombre. Parejo con Mastin. Con Marcelino, entre otros, ¿no? No, con Rodrigo. Con Rodrigo. Hostia. Bueno, fueron los capitanes y Marcelino habló con Líber. Llegarían calentitos. Imagínate, todo el viaje relajando. En plan, hijo puta, a mí me dijo de irme a la let y luego no. Pues el cabrón... Tuvieron que llegar en plan de... Me lo como. Esos aviones privados que encima tienen bar. O sea, tienen un bar privado y tal. Pues llegas... Pero de niño, otras dos. Pues no sabes lo que me dijo a mí. Que me iba a traer un central. Como tuvieron que llegar. Sí, sí. Pero parejo como cuando Homer va a Chinatown y confunde a todos con Jackie Chan. Yo creo que parejo bajó y el primero que vio se comió todas. Toda la bronca. Gracias, son diez. Bueno, Bordalás, vamos a tocar el tema de Bordalás. Bordalás que... Bordalás que hayas dicho que sí, pero, ¿no? Sí, pero... Sí, no. A ver, sí, pero... Voy a haberlo hecho mejor. Pero no... O sea, no creo que sea culpa suya. Yo era muy de Bordalás. Bueno, o sea, eso lo ha hablado de la Bordaleta. Le daba la turna con la Bordaleta. Y yo pensaba que iban a respetarle el año que le quedaba. Lo que pasa es que en las últimas... Se fue calentando un poco el hocico en las últimas ruedas de prensa y todo esto. Y es lo que no le gusta a Peter Lim, que le pongan un poco en su sitio. Entonces, eso es lo que pasó con Marcelino. Marcelino rajó un par de veces de Peter Lim y en la puta calle. Y Bordalás la pasaba lo mismo. Javier García lo intentó pero no le salía. Es que... Pobre Navarro. Intentaba pegarse una rajada de... Venga, mañana me paga el finiquito y chipur. Pobre. Pero nada. No le salía. Aquí... Por Twitter de la gente de Valencia en Twitter se llevó a... Hacemos un crowdfunding y le ponemos la pasta entre todos a pobre Javier García. Porque Javier García no se fue porque tenía que pagar... No eran 600. 1.000 euros o sea, el contrato suyo. Él podía irse. Pero tenía que pagar. Pero tenía que pagar. Tenía que pagar 600.000 euros. Y le dijo, a ver, ya no me salía cuenta. Lanzando en directo a ver si me echaré plata. Por qué no, por qué no, por qué no, por qué no, la gente por aquí, ¿eh? Y no le echaban al pobrecillo. Era demasiado bueno el pobrecillo. Sí, sí. A Mónica. De buenos somos tontos. Claro. Y entonces lo que pasa con... con Bordalás es que la gente... Claro, como estuvo relajando las últimas ruedas de prensa, la gente ya, cuando vio que se iba y toda la historia, sí que estaban como muy expectantes aquí en Valencia con qué va a decir porque él convocó una rueda de prensa. Él dijo, el club no me ha dejado las instalaciones de Mestalla o la Cera Deportiva para hacer una rueda de prensa voy a un hotel de aquí céntrico de Valencia a la Múrcia que a mi casa. Dijo, yo voy a explicar todo lo que ha pasado. Entonces, claro, todos los medios en plan disfrutándose las manos y luego el cabrón no dijo nada. O sea, luego era como... No, pues, o sea, hablaba de Daniel Múrcia como mi presidente. Que era como tipo Yo lo entiendo, es decir, si te vas de un sitio... Y él dijo una cosa al día siguiente en la COPE que fue, lo valiente es rajar cuando estás. Cuando no estás y digo, sí que tiene un poco de razón ahí. Ya, pero coño, pero explica las cosas, no... A ver, yo entiendo en plan que esa gente me tiene que pagar un friquito que a lo mejor son un millón y medio de pavos a ver si la voy a rajar y al final dice que se ha trajo pero que me lo han hecho por Bizzou ni no me ha llevado. Es que lo despidieron por teléfono y ni siquiera ni en Murcia. Es que es que vi la cosa. Pero son muy mal quedas, ¿no? Pero se lo han hecho más veces, ¿no? No, es que son así, es que son cobarde. Al final son cobarde. Entonces, bueno, de hecho, ahora, o sea, ahora empieza la cosa como a... Se lo comentaba Álvaro, creo, antes, que ahora ya no está Neil Murthy, han puesto a otra persona que ya estaba como en la directiva que es Swan Bay, que evidentemente tú miras la directiva al Valencia y eso, no sea por buscar en Google o lo que sea. Busca en la e-mira y mira los nombres. ¿Cómo se llama? Zoom. El de ahora Sean, Sean, creo que Sean Bay. Ah, pero es un nombre. Es un nombre, es un nombre. Joder, pues tío, yo no sé. Sean Bay, creo que se escribe así, es que no lo sé. Sean Bay en Apple Music. No, pues esto tiene Spotify y esta también, no. Sean Bay en el fútbol y es que creo que no sé cómo se escribe. Ah, Sean Bay con i latina. con i latina. Ah, bueno, bueno, bueno. Pues eso, eres el nuevo direct. Entonces este, yo creo que ha hecho, vamos a lavar la cara un poco a esto. Vamos a, no sé si es una estrategia o realmente se van a hacer las cosas bien, ojalá no sea una estrategia y sea que por fin van a, porque coño, esta gente ahora lo está haciendo mal, pero esta gente solo se trajeron a Marcelino y a Mateo Alemán. Que, bueno, lo trajeron porque se lo recomendó Tebas a Peter Lee. Le pidió consejo a Tebas y Tebas le dijo, este tío es un gestor de puta madre, yo creo que este tío te, y los dubieron. Lo que pasa es que el problema, dicen, que es que los eclipsaban. O sea, Marcelino, la doble M, que se decía aquí en Valencia, Mateo y Marcelino, Por cierto, hay que pedir, perdón Iñaki, que nos lo ha lafeado, por decir Mateo Alemán y porque somos unos gañanes. Es verdad. Es Mateo Alemán. Y es Mateo Alemán, ¿no? Alemán. Sí, como se acabaron ahí. Entonces pedimos perdón por nuestro hallarismo, yo especialmente por decir Mateo Alemán y que como se accede es Mateo Alemán. Mateo Alemán. Sí, con lo que está haciendo por el Barça como para cabrearlo. Ese tío es un mago, Por eso. Me hace mucha gracia Cañizales como lo defiende. en el parque. Pero hombre. ¿Verdad? Porque no lo conoce. Sí, sí. Él lo defiende y Mierde de Rozas carga contra él siempre. Es como, tío, no sé. Yo no es un gestor de pues ojalá estuviera otra vez aquí. Mateo Alemán. O sea, estoy viendo el Consejo de Administración de la Valencia, ¿eh? Sí, y... Coyama Calimudín, Joelín, Ko-Hin-Kuat, Chang-Chi-Hiang. Marcas de teléfonos chinos, ¿verdad? Totalmente. Alvin Yeo, Inge Sermiang y Raymond Shea. Pues eso, pues ya me dirás ahí quién coño va, ¿sabes? Es como que, aparte que lo más redondo que han visto, ¿sabes? No han visto un balón de fútbol ninguno en su vida porque encima normalmente lo que hace Peter Lim, Peter Lim, lo que tiene allí en Singapur es sobre todo hospitales y empresas farmacéuticas. Bueno. Entonces, y esta gente, o sea, toda esta gente vienen de empresas de Peter Lim a gestionar esto como si fuera, como si esto fuera una empresa de lo que sea y no se dan cuenta que son fútbol de fútbol. Entonces, ahora parece ser que los nuevos, o sea, el nuevo Saison Bay y tal, está como queriendo escuchar más a la gente. Es que aquí en Valencia, por ejemplo, estaban las redes sociales capadas. O sea, tú, al Instagram del Valencia, tú podías verlo, pero no podías comentarlo. No le podías comentarlo. Ahora lo han abierto hace un dos semanas. Se ha estado un año y medio sin poder, porque claro, la gente ponía el link en Google Home, no sé qué, les insultaban y tal, y quitaron de las redes sociales la opción de comentar. Entonces, solo podías darle like o no. Y ahora no han vuelto a abrir. De hecho, ahora hay mucho link en Google Home por ahí, entonces cualquier publicación y tal. Sí, si Lim ya está en Home, ¿no? No, sí, claro. Es decir, no viene a Valencia nunca, está en su Home. La verdad que sí, está bastante en su casa. Tenemos que, terminar. Sí, pero yo te quería preguntar por el futuro, una pequeña reseña. Antes de irnos, hay que mencionar a Gattuso, ¿no? Un poquito de gattusismo. Y Leonardo. Y Leonardo Gattuso. a mí sí que me ilusiona a Gattuso. Tampoco, o sea, el Nápoles lo hizo bien, entonces yo espero que se lo tome como algo, como, no sé, como un reto. Yo no sé lo que, lo bueno es que, como bien he recomendado para esta gente, es representado de Mendes, tal, él no va a hacer un Prandelli. Prandelli, no sé si se acuerda de Prandelli, pero Prandelli estuvo en Valencia. Se piró, ¿no? ¿Eh? Se piró. Se piró, se piró. Dijo, toma por culo, esto no es, no me trae a nadie, me han mentido. Entonces, claro, este tío, lo ha traído a Mendes aquí, yo no creo que le hayan prometido a Mario y al Moro que no van a traer a 40.000 jugadores. Yo creo que, a nada que se mire un poco en la hemeroteca, sabe que todo el que entraba allí ha pedido jugadores y no lo ha traído ninguno. Por eso, y yo creo que, y ya sabe que van a salir jugadores, o sea, ya saben que partes con menos Carlos Soler y Guedes, seguro, eso seguro. Ya, ya, ya veremos. Pero Carlos Soler y Guedes, no cuentes con ellos. Entonces, no sé. Yo soy optimista en cuanto al club, en cuanto a cómo está manejándose ahora el club. Estos meses, por lo menos, no sé si sea un lado de gana o sea una realidad. Si es una realidad, Mario, y si realmente incluso se reactiva Mestalla, porque Mestalla se tiene que reactivar. Es que al final, IVC, la gente está del fondo de IVC, nos ha dado 80 millones para que se reactive el campo. O sea, lo tienen que... Por cojones, es que no tienen más. Lo que pasa es que ahora llegan tarde a todos los pactos que tenían con el gobierno de Valencia. Se han hecho las cosas muy malas, esperan como última hora y entonces ahora las facilidades que te ponían antes para acabar un campo ahora no te van a poner. Entiendo que ahora no sé si está hablando de un mundial para España no sé qué año. ¿En qué año te está hablando de posibilidad? 2030, puede ser. 2030. el mundial ibérico. Mundial ibérico. Mundial ibérico. Pues, hostia, acaba el campo, coño, y tienes la posibilidad. O sea, si acabas el campo, tal como lo tienes, va a ser de los campos más modernos de España, por lo menos, seguro. Aunque el Barça está con lo de reformar el suyo, el maldito. Espérate que podamos pagarlo, eso. Pero... ¿Cuántas días se nos queda a medias? No, pues dicen que sí, ¿no? Que vais a jugar en el Houston Pines. Sí, jugamos en el... En el Monjuic, en esta temporada no la que viene. Ah, sí, en la siguiente. Sí, entonces, claro, pues yo creo que al gobierno de Valencia y están las elecciones aquí al lado, o sea, en Valencia hay elecciones en mayo de 2023. Entonces, yo creo que les interesa reactivar eso, ganar por ahí votos también y acabar el puto campo que lleva 13 años parado. Claro. 13 años, tío. 13 años. No, pues ahora. Entonces, yo en eso soy optimista, en que vayamos a Europa el año que viene. Pienso que no, porque no vamos a tener a los jugadores que tenemos ahora. O sea, si ahora ya con esta plantilla no hemos podido, vamos a tener dos jugadores menos mínimo, mínimo, porque se irán más y va a estar bastante complicado. Pero bueno, pero que la gente, ya te digo, la gente aquí, mucha protesta y tal, pero han sacado el anuncio de la campaña de abonos y tal, y la gente está comprando abonos a tope. O sea, que se quejan, pero... ¿Y hay ilusión con Gattuso, entonces? En general, en la ciudad se ve que sí. A ver, yo creo que aún no ha dado tiempo a que haya mucha ilusión, porque no lo conocemos bien al señor. Ha venido aquí, se ha presentado, pero no ha hecho nada. Pero yo creo que sí que hacía falta, o sea, no hay tanto cambio entre Bordalás y Gattuso, a lo mejor, a la hora de la figura autoritaria, el tío con cojones, de tal. Entonces, pienso que es un cambio que podría haber sido mucho. Hay una cosa que me mola mucho Gattuso cuando jugaba, que era muy, muy consciente en sus capacidades. Y decía cosas como yo veo a Kaka jugando y pienso, no jugamos al nuevo deporte. Y molaban ese tipo de cosas. Claro. No, a mí el tío me cae igual. Ahora, espero que no sea, o sea, todo lo que han dicho de tal, espero que no piense como han dicho que piensa en cuanto a mismo fin y a tal y igual. Pero bueno. ¿Sí? Eso lo sabía. Sí, hay unas declaraciones que decía que la mujer es a la cocina. Más o menos, o sea, algo así. Dijo que la mujer es a la cocina. Pero creo que fue porque él estaba, claro, fue en el Milán cuando se fue, ¿cómo se llama? Que estaba en el Milán que puso la hija o algo así. No me acuerdo quién. Alguien puso, o sea, se fue un presidente o un director general o lo que sea. Se fue y puso la hija. Y se ve que él se llamaba con la hija y él dijo, las mujeres en el fútbol no tienen nada que hacer o algo así. O sea, generalizó a mujeres en vez de esa tía. Y entonces, ahí se la feo. De hecho, él pudo fichar por el Tottenham hace un par de años. Creo que era el Tottenham y se hacía el Tottenham o otro equipo. Pero creo que era el Tottenham hace unos años y la afición votó más, o sea, más en redes sociales y tal, que no lo querían y no lo trajeron, no lo llevaron allí porque la afición había leído todo esto y no lo querían. Joder, pues no tenía ni idea. Y bueno, y de la Florentina sabéis que lo echaron porque quiso fichar a todo al catálogo de Méndez. Cogió al catálogo de Méndez y dijo, a ver cuántos caben. ¿Sabes? Y entonces digo, a tu puta casa, campeón. Joder, o sea que vamos, entonces claro, viene con la lección aprendida y sabe lo que hay. Por eso. Que es como... Sí, no sé. Yo qué sé, pues es un exjugador. A mí me gustaba cómo jugaba, entonces esa... Sí, hombre, ese tío era... Un tío de huevos y un tío de carácter y que creo que... ¿Y Leonardo qué va a hacer ahí? Porque en un equipo en el que hay tanta... poca maniobra para fichar un tío. Es un rumor. No, pero Leonardo está... El rumor no es porque él mismo ha dicho que está negociando con el Valencia. Es que hay fichado con el Valencia, viniendo para enseñar menos lo que dice Iñaki. Es que... Ya, bueno, es un salto, pero ¿y a dónde vas a ir? Vas a vivir en Nueva York a vivir a las afueras de Vabda. Es decir, no hay nada. Es como si a Risto le das mi nómina de repente. Tiene que ir al súper, ¿sabes lo que te digo? O sea, que es como... ¿Qué va a hacer? O sea, él está acostumbrado a... ¿Cuánto más tiene? Pone 250 ahí, pues tómalos. Él ahí, claro, pero él también... Tú piensas en un tío como Leonardo, que es brasileño y tal, también cambiar. Igual sí que te cambia a París por Valencia, Playa y País y tal. No te creas que no te lo cambia. Lo que pasa es que la pasta, evidentemente aquí no se le puede igualar, mucho menos. No sé la función que puede tener. Aquí decían, si no era Leonardo, que era Javier Subirats, que es el mejor director deportivo que hemos tenido. Aquí en Valencia. Que es el que... Bueno, que trabajó a todo el mundo. El que trabajó a Villa, el que trabajó a... Bueno, toda la época de Valencia con Manuel Llorente y tal. Estaba... Y con Jaume Urti estaba Subirats. Descubridor más o menos de Benítez. También, exacto. Porque ha puesto Benítez que estaba en el Tenerife y que había acabado en el Tenerife. Después de... Después de casi un día o sea, es una segunda vez. Bueno, pero tú, o sea, tienes que estar tranquilo que de Braulio ya no se está hablando. Es que de repente son los Braulio y a mí me entraron ahí en el Tenerife. El director deportivo Osasuna que los tiene ahí. Es que Braulio, coño, al final Valencia también le tira que él fue director deportivo aquí y su hijo juega aquí. ¿Ah, sí? Claro, su hijo es Jesús Vázquez que es el lateral izquierdo de Valencia. Claro. Su hijo de Gaia. Si Gaia se fuera... Ah, sí. Es el lateral izquierdo Jesús Vázquez. Es hijo de Braulio. Muy buen jugador. Sí, sí. Jesús Vázquez debería estar en Osasuna y tener el lateral de San Nacho Vidal y Jesús Vázquez. O sea, empezar a tener nombres de gente que te recuerda a otra persona. Exacto. Depende de que podían ser de media, de grupo media set perfectamente. El Osasuna, a los Osasuna le van a levantar a Moncayola en tres días. Hostia, estamos aguantando las elecciones de Atlético ahí como cabrones, ¿eh? 22 millones de pavos. Ya ha habido el Bacalá. Ya he dicho que le va a pagar 22 millones de pavos por si gana. El Bacalá. Quiero que salga solo por el nombre. Bacalá. Bacalá. El Osasuna a mí me gusta el central este que no me acuerdo nunca cómo se llama. David. ¿David García o Aridani? Aridani. Aridani. Aridani lo pidió Bordalás, de hecho, en invierno, pero creo que pedíais pasta. Voy a terminar una cosa porque es un euro y ya con eso ya no vale. Hay que chapar, pues Mike Amar nos dijo que tiene que ser un crío. Último comentario y ya no vamos solo un minuto. Yo quiero aportar una cosa de titulares deportivos. El vídeo de Bielsa diciendo todo lo que ha hecho en los meses que ha estado sin entrar. O sea, no lo he visto el vídeo pero lo he visto. O sea, he oído que se ha visto 500 partidos, ¿no? Se ha visto todos los partidos partidos. Ah, el vídeo de Bielsa. Sí, sí, sí. El Athletic del Bascoria, del Juvenil. Luego ha hecho un vídeo personalizado de dos horas de cada jugador de los tres equipos. Se lo ha visto. es en plan... O sea, este tío se levantaba, se abría unos doritos, se ponía una mau y decía a echarle el día. He visto partidos de los equipos que han subido a primera. Sí, sí. Con segunda. Pues el loco, o sea, le va al mote que ni pintamos. Sí, sí. Pero ahí, Jackie, cierra esto. Cierro esto porque estábamos hablando antes de clickbaits y de titulares de prensa deportiva. Os dejo con este mundo deportivo. Roberto Leal habla alto y claro de Dani Mateo por no participar en Pasapalabra. ¿Queréis saber cuáles fueron las declaraciones de Roberto Leal? Sí. O sea, yo lo he visto porque Santi Alberú las ha puesto en Twitter o algo así. Dani Mateo, estás invitado. Te trataremos bien. Declaraciones cantantes. Roberto Leal habla alto y claro de Dani Mateo por no participar en Pasapalabra. No voy a participar en Pasapalabra porque a la misma suena está grabando otros programas. Si no, anda. Pasapalabra. Y pues Santi Alberú queda porque había que pensar porque es un... Dani Mateo le soltó la puñita. Dani Mateo es un tío muy inteligente, muy buen tío y en Pasapalabra se graba en una mañana y pagan bastante bien. Entonces yo creo que si no más porque te pagan X mil euros por la mañana y pasaron la mañana muy ricos. Joder. Grabas varios, ¿no? ¿Cuántos grabas en un día? Grababan cuatro. Por lo menos cuatro. ¿Cuatro? Yo digo, supongo que cuatro en una jornada de día entero yo creo que grabarán dos días por semana como mucho. Yo sé que se grababan tres. Pensaba que grababan dos días, dos y tres o algo así. Dos y tres, sí. Porque eso ya va follado. Cuatro, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, ya sabes que cada vez comprime más las producciones y por eso. Bueno, amigos, amics, Mike, la miniatura que tú quieras porque Mike nos hace la miniatura en la que a ti te salga el nabo. Vale. Diríamos un Valencia pero no puedo en esta casa así que un abrazo, Mike. Un abrazo, tío. 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 Y viva Sevilla y todo eso. Exacto. Bueno, Iyaki, te veo mañana, Mike. Vale. Chao, chao. Chao. Adiós. Si ellos pudieron, tú también puedes. Eran muy malos, eran paquetes. Si ellos pudieron, tú también puedes. Tú también puedes.